¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Le gusta! ¡Mueve! Todas las nenas del mundo, su rey Julien ya está aquí, amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo, cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy, ok? Que linda estás, sin maquillaje ni más, belleza genuina, caturta a los hombres, nena, físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival, nena, físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival, nena, Dulce, linda, bella,